Bienvenidos a Canal Contable, quiero invitarte a mi curso Declara Fácil. Este curso está dirigido para todas las personas que desean llevar su propia contabilidad, para aquellos estudiantes que desean saber todo el proceso de la declaración. Entonces, este curso es precisamente para ustedes. Vamos a estar viendo desde lo más básico hasta lo más avanzado. Este curso es bastante amigable, nada de horas y horas de teorías aburridas. Simplemente te vamos a mostrar lo que tú necesitas para realizar tus declaraciones mensuales. Al finalizar el curso, garantizamos que ya sabrás realizar tus declaraciones mensuales por ti mismo. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? Bueno, tenemos cuatro sesiones. En la sesión número uno, vamos a estar hablando acerca del circuito de declaración. Es importante que tú sepas cómo es el circuito para que puedas tener un escenario, un panorama completo de todo lo que abarca la declaración. También vamos a estar viendo los diferentes regímenes tributarios actuales para que tú también puedas ver cómo es que se tributa en cada régimen. Asimismo, es importante, vamos a dedicar también tiempo para conocer nuestros comprobantes de pago. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a ver cuáles son los requisitos de cada comprobante de pago, vamos a poder pasar a la sesión número dos. En la sesión número dos, te voy a estar mostrando cómo podemos nosotros llenar nuestro registro de ventas. Es claro, porque ya conocemos cuáles son los requisitos de nuestros comprobantes de pago. Entonces, simplemente tenemos que trasladar la información a mi registro de ventas, a mi registro de compras. Ahora, como tú vas a estar inscrito en el curso, nosotros te vamos a regalar una macro en Excel para que tú puedas declarar tus libros electrónicos. Así es que no vas a tener ningún problema allí. Y nosotros te vamos a ayudar a cómo es que tú tienes que llenar cada estructura en esta macro en Excel. Asimismo, después que ya hemos llenado nuestro registro de ventas, nuestro registro de compras, ahora lo que podremos hacer es una liquidación de impuestos. También tenemos dentro de los recursos un modelo de liquidación de impuestos que te la vamos a regalar también para que tú mes a mes puedas determinar los impuestos que hay que pagar. Ahora, una vez que ya hemos liquidado nuestros impuestos, vamos a poder pasar a la sesión número 3. En la sesión número 3 vamos a estar declarando nuestros libros electrónicos. Claro, no lo hemos hecho antes porque primero tenemos que realizar nuestra liquidación de impuestos y ahora que vamos a declarar nuestros libros electrónicos, entonces tenemos que comparar las cantidades porque en las liquidaciones de impuestos ya ponemos cuánto hemos vendido, cuánto hemos comprado. Entonces, para reducir el margen de error tenemos que comparar. Por eso es que hemos puesto este orden para que puedas seguir este circuito. Después que ya hemos realizado la declaración de los libros, porque vamos a validar los archivos, te vamos a enseñar cómo verificar, qué archivos debes conservar en caso de fiscalizaciones. O sea, te vamos a explicar todo lo que tú necesitas para poder conservar tus libros electrónicos. Después de ello, vamos a recién poder realizar nuestra declaración de IGB y renta por cada régimen tributario. Claro, como ya hemos realizado la declaración de nuestros libros electrónicos, simplemente tenemos que sincronizar la información en el DeclaraFácil. Tendremos que validarlos en el caso que tengamos que modificar o tengamos que adicionar, también lo vamos a poder realizar. Todo eso te lo vamos a mostrar el paso a paso para que tú puedas tenerla bien clarísimo. Después de haber realizado ya la declaración, te vamos a también mostrar cómo nosotros podemos calcular las multas en los diferentes regímenes tributarios. En el caso, tal vez nos hemos olvidado la declaración, hemos omitido tal vez una factura de venta. Entonces, no toda declaración de rectificatoria tiene multa. Eso es muy importante saberlo. Eso te lo vamos a estar mostrando también en este curso. Ahora, después que tú hayas terminado estas tres sesiones, claro, de la sesión 1 a la sesión 3, son videos explicativos donde tú lo vas a poder ver a cualquier momento, en cualquier hora. Tú decides en qué momento lo puedes ver. Vas a tener una sesión número 4. Esta sesión número 4, si es en vivo, agendamos una reunión virtual donde vamos a responder a tus preguntas, vamos a aclarar las dudas que tú puedas tener de una manera personalizada. No lo vamos a llevar de forma masiva. Es una sesión personalizada. Asimismo, si tú ya has avanzado con los demás pasos, lo que vamos a hacer es declarar en conjunto o hacer en conjunto tu declaración. Te vamos a estar observando mientras tú vas realizando tu declaración en conjunto o te vamos a estar observando mientras tú haces la simulación de la declaración. Entonces, este curso es bastante práctico, es bastante útil. Así que me gustaría que puedas estar inscrito. Así es que si tú deseas más información sobre este curso, puedes escribirnos entonces a nuestras redes sociales. Escríbenos directamente al WhatsApp al 977-630-985 y te estaremos brindando los detalles del costo. Así es que no puedes dejar de pasar esta oportunidad. Te veo ahí dentro en los videos. ¡Suscríbete al canal!